Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo te voy a explicar cómo me está yendo con la fotovoltaica. Ahora en el mes de junio, que está habiendo una ola de calor, vais a ver que estos microinversores no sirven para nada. Si quieres saber por qué, no te vayas, que ya empezamos. Bueno, uno de los problemas que estoy teniendo es que ahora mismo hay una buena radiación solar y mi instalación solar produce mucho menos de lo que yo esperaba. Motivo, la alta temperatura que alcanzan estos microinversores. Es inaguantable. No creo que tengan mucho futuro de trabajo estos microinversores trabajando a esta temperatura. Como veis, he puesto aquí un ventilador, un calefactor en modo ventilador para refrigerar los microinversores, pero aún así la producción fotovoltaica de estos dispositivos es horrorosa. Como podéis ver aquí, la temperatura ahora mismo debajo de esta chapa alcanza casi los 42 grados. Aunque en la aplicación de los microinversores puedo ver la temperatura de funcionamiento, que ahora os lo enseñaré, voy a mirar con la pistola térmica a qué temperatura están trabajando. Ahí podéis ver que estamos cerca de los 65 grados. Esto está que arde. Y el microinversor que está ahí detrás, más chiquitito, que casi no se ve, está trabajando a la misma temperatura. 60 grados, el de atrás, depende de dónde apunte, la temperatura puede subir hasta los 60 grados. Este grande de aquí está en los 63, 65, 68 grados. Ahí podéis ver las temperaturas. La máxima ha sido de 68,1 grados. Para que sepáis que estos microinversores no están saturados, el microinversor de atrás es de 700 vatios, tiene 640 vatios de placa, que bueno, está bastante ajustado, pero este microinversor es de 2.800 vatios y tiene 1.800 vatios de placa. Ahora os voy a enseñar a pleno sol en verano la potencia que está emitiendo este microinversor. Si voy a la aplicación del microinversor, aquí podéis ver los dos microinversores, el de 2.800 vatios. Todos estos datos de potencia están mal, porque desde el principio me los está dando mal, pero fijaos la temperatura de trabajo del microinversor, 59 grados. Una pasada. Coincide con lo que marca nuestro medidor de temperatura. Vamos al otro, al de 700 vatios. Este sí marca bien la potencia que está produciendo. Esta es la potencia que está produciendo ahora mismo el microinversor. Y la temperatura de trabajo está ahí en 60 grados. Ahora con mis medidores Selly os voy a enseñar la potencia que estoy consumiendo. Esta es una máquina de aire acondicionado que tengo puesta, 900 vatios. Y ahora mismo los microinversores con ventilación están produciendo un kilovatio de potencia. El microinversor pequeño está produciendo 330 vatios. Y el microinversor grande está produciendo 683. Voy a quitar la ventilación. Ya veréis cómo estas potencias bajan. Apago el ventilador. Aquí ya no echa aire. Y vamos a dejarles 5 minutos a ver cómo se comportan. Bueno, fijaos la potencia. No ha habido ningún cambio de la potencia solar. Y hemos bajado la potencia de producción a 144 vatios y 325. Incluso irá disminuyendo. Si os fijáis, mi aire acondicionado sigue consumiendo 957 vatios. Y con 2.500 vatios de placas instaladas estoy produciendo tan solo 500. Y esto va decreciendo de tal manera que no soy capaz de alimentar ni siquiera un aparato de aire acondicionado. Esto, para mí, en verano, después de hacer la inversión en las placas, es fundamental. Con lo cual, estos microinversores me están fallando. Además, os tengo que decir que aquí en España, para la legalización, necesitamos la declaración de conformidad de ese microinversor en español. Y no está disponible en español, solo está en inglés. Entonces, ya tenía un problema y ahora con esto ya tengo un segundo problema que me va a obligar a cambiar los microinversores, en los cuales he invertido prácticamente 300 euros. Para legalizar la instalación, fijaos, he tenido que hacer unas rozas en la pared porque tengo que bajar la producción fotovoltaica directamente al cuadro de la vivienda. No sirve enchufarlo a un enchufe como yo he hecho hasta ahora. Estoy en ese proceso y tengo que terminar de montar la instalación correctamente para poder pedir la legalización. Y me estoy encontrando problemas con los microinversores. Bueno, ahora mismo la producción ha bajado ya a 418 vatios. Si entro aquí, el microinversor de 2.800 vatios solo me está dando 294 vatios y el pequeño me está dando 124 vatios. En la aplicación del fabricante, si entro al microinversor, veis que la temperatura no ha cambiado. Estamos en 59 grados y en el microinversor pequeño se ha quedado también en los 59 vatios. Como están en su temperatura de trabajo límite, la potencia de los microinversores se ha disminuido muchísimo para evitar que se estropeen. Ahora, para mejorar la potencia, voy a hacer una cosa que hice el otro día. Voy a coger un trapo con agua, aquí lo podéis ver, y los voy a mojar y les voy a bajar la temperatura, igual que hacemos con los niños pequeños cuando tienen fiebre. Hay que tener mucho cuidado de no quemarse, esto hasta que arde. Sobre todo al meter la mano por aquí dentro, daros cuenta que estos microinversores están preparados para intemperie. Al hacer esto no pasa nada, solo les voy a bajar un poco la temperatura. La evaporación de agua hace que se enfríen bastante. Más agua. Ahí que empape. Esto lo que va a hacer es descartar que la falta de potencia sea por las placas y vais a ver que es problema de los microinversores. Tercer valleta mojada. La temperatura ha bajado bastante. Ya prácticamente no me quemo, ahora vamos a ver que es lo que marca la aplicación del móvil. Abrimos de nuevo la aplicación de Selly. Y ahora mismo la producción fotovoltaica está bastante baja. Todavía no se han refrigerado bastante los microinversores. Bueno, fijaos, el cielo parece que se ha nublado un poco y esa es la razón de que la potencia ya ha bajado. Al principio, cuando he empezado a hacer el vídeo, había pleno sol. Bueno, fijaos, ya hemos enfriado un poco el microinversor, 946 vatios, y el aire acondicionado está consumiendo 700. Entro y como veis, ya tenemos más potencia en ambos microinversores. No llega a la potencia que tiene que haber porque hay un poco de penumbra, porque hay unas pocas nubes, pero como veis, hemos aumentado bastante la potencia de los microinversores al bajarle la temperatura. De vez en cuando le voy a dar un refrigerado, así con un poquito de agua. Toda la parte de 220 está muy estanca, al igual que la parte de corriente continua, y no pasa nada porque hagamos esto. Esto está bastante más frío. Si hiciera más sol, seguramente que nuestra instalación fotovoltaica estaría dando mucha más potencia. Bueno, esto lo he hecho como advertencia para todos aquellos que vais a montar instalaciones solares fotovoltaicas, no compréis este tipo de dispositivos. Comprar inversores normales de los que funcionan con string o microinversores de buena calidad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea útil. Si el vídeo os ha gustado, dadle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar, y no os olvidéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevos vídeos. Gracias. Gracias.